Ni bien empezado el segundo tiempo, Anchisi se dio tiempo y maña para hacer un sombrero y vencer por segunda ocasión a Sucsuc. Ya ni la calavera serviría. Un momento de zozobra para los rosados llegó a los 25 minutos, cuando el juez Sergio Leiblinger señaló penal para los cremas. Y además expuso a uno de los mejores hombres rosados, Ramón Anchisi. El penal lo convirtió Alfonso Llanes, con lo que él aún se acercó en el marcador. Sin embargo, de nuevo Leiblinger pitó penal. Esta vez para Bois. Fidel Suárez anotó. Tres a uno. A cinco minutos de la conclusión del partido. Al final Bois fue eliminado de aquella Copa Libertadores. Pero ese año de 1991 es gratamente recordado por los hinchas rosados. La televisión de la época se daba tiempo incluso para hacerles musicales. Por entonces destacaban los goles de Germán Carti, las atajadas de Jacinto Rodríguez y las genialidades de Marquino. Y es que en ese 1991, una vez más, Bois le ganó a la U un choque importante. Obteniendo el subtítulo y la clasificación para la Libertadores de 1992. Aquel campeonato del 91 fue un total enredo. Con torneos regionales, liguillas y cuadrangulares. En los choques iniciales del año, Bois le ganó 2 a 0 a Melgar, con goles de París y Anchisi. Más adelante empató 0 a 0 con Cristal. Y 1 a 1 frente a Universitario, con gol de Marquino. Ramón Perlech y Julio César Antón anotaron los goles del empate entre Rosados y Celestes. Mientras que en el Telmo Carbajo del Callao, el Internacional de San Borja cayó 2 a 1 ante los dueños de casa, para quien anotaron Martín Dufó y Germán Carti. Octavio Espinoza de Ica cayó 3 a 1 ante la misilera. En aquel partido, Marquino anotó en dos ocasiones. Frente a Alianza Lima, el marcador acabó 1 a 1, gol de París. Más adelante, Marquino volvió a hacerse presente en el marcador, en el empate a 1 con Universitario. El subtítulo al que hacíamos referencia, fue definido por penales ante los creyentes. 1992 es el último año de esta historia. Preparándose para la Libertadores, Bois jugó tres partidos amistosos de carácter internacional. Primero frente al Deportivo Valdés de Ecuador. Choque realizado en el estadio de Lolo Fernández el 2 de febrero. El brasileño Edu era el nuevo técnico. Y Mastrillo, la más reciente contratación. El triunfo fue rozado por 2 a 1, con goles de Marco Charum y Marquino. Una semana después, se jugó frente al Emelec, también de Ecuador, también en el Olo Fernández. Debutó bien el brasileño Moreno y otro brasileño, Marquino, anotó el gol rosado. Empate 1 a 1. En la cancha, estuvo Júquín Flores. El último de esos choques internacionales, fue frente al Cerro Porteño de Paraguay. El partido se desarrolló en Matute. Sergio Oicochea estaba en el arco paraguayo, y el triunfo fue rozado, con gol de París. 1 a 0. Después de ese partido, Bois quedó listo para la Libertadores. ¡Vamos! 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 En un estadio con mucho público, fue Escobar el que abrió la cuenta para los dueños de casa. Bois, sin embargo, reaccionó y tuvo buenas llegadas. ¡Vamos! 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 El relator de la televisión colombiana relataba así el gol del empate de Germán Carti. ¡Vamos! 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 En el segundo tiempo, René Guita cometió uno de sus tantos errores y Cuquín Flores puso el 2 a 1. El grito del colombiano es emocionante. ¡Arranca el pavobo! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Al minuto empató Fajardo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Es más despierto! Y mientras Jacinto Rodríguez salvaba a los rosados, Carlos Cuquín Flores se encargaba de crearle problemas hasta el técnico de Nacional, Hernán Darío Gómez. ¡Gol, gol, 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 gol Tras el pitazo final, la banca de suplentes festejó el empate como si fuera un triunfo. ¡Gracias por ver el video!